¡Eso no veo! Mira, corre, corre hoy ¡Ey! ¿Cómo me mire, güey? ¡Me... me puse que... ¡No llevamos ni que hacer, la neta, güey! ¿Qué va a hacer, güey? ¡No! ¡Me he tomado, güey! ¡Ey, güey, cómo viene este puto, mira! ¡No! ¡Porque te digo que no le digas motas, güey! ¡Este, güey, como si nada! ¡Guáchalo, guáchalo, padre, güey! ¡Dile lo que hice, güey! ¡No! ¡Ey, güey! ¡Escucha, escucha, güey! ¿Qué hizo? ¡Dígame! ¡Güey, güey, corre, corre! ¡Ven a alguien, vítame! ¡No llevamos ni que hacer, la neta, güey! ¡Ey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Ey, güey! ¡No anda por ahí! ¡No, no! ¡Y de repente llegó! ¡Llegó! ¡Y se sumó bajo el carro, güey! ¡Ey! ¡Qué onda! ¡Y luego de repente David dice, eh, güey! ¡Corre, corre! ¡Viene alguien! ¡Digo, no! ¡Ahí llevan algo, güey! ¡Pero yo creo que le estaban robando su estéreo o algo de su carro, güey! ¡Ah, ven! ¡Están aquí entro! ¡Están robándole estéreo! ¡Este corre un putizo así, güey! ¡Correle, corre, güey! ¡Correle! ¡Ahí van unos, güey! ¡Ahí vamos a seguirlo, güey! ¡Ahí voy un putizo a necesitarme la navaja o la cartera, güey! ¡Je! Y el David empezó, se dejó cara al piso, güey! ¡Risa y risa, güey! ¡Dice! ¡No! ¡No mames! ¡Puras mamadas! ¿Vas ahí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Puras pichas mamadas! ¡Pero se pasó de verga este, güey! ¡Para qué rato de la mamada, palino! ¡Esta vieja es mi infín este, palino! ¡Ahí está! ¡Mira, güey! ¡Ya salió, güey! ¡Mira esta foto! ¡Búscala ahí! ¡Ya salió! ¡Ya miren las fotos de ella, güey! ¡Está bien, palino! ¡Aquí dice! ¿Quieres agregar un mensaje? ¡Dile que soy su papá! ¡A ver! ¡A ver, ponle, ponle ahí! ¡Este güey la cagrón, güey! ¡Esta no es! ¡Otra Michelle! ¡Busca otra! ¡Es MySpace o Facebook? ¡Venga, a lo mejor no es Michelle, es Maiko! ¡MySpace! ¡A lo mejor es Maiko su nombre! ¡No, güey! ¡Sí, Maiko y Michelle se escriben igual, puto! ¡Ok, MySpace! ¡Pon Maiko, güey! ¡Y ser un güey se lo está picando, güey! ¿Cuál es el nombre? ¡Michael, ponle! ¡Michael ahí! ¡Michael ahí! ¡No, M! ¡I! ¡Michael! ¡H! ¡No, güey! ¡Dale para atrás! ¡Es la M! ¡I! ¡C! ¡H! 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 ¡E! ¡E! ¡L! ¡No, E! ¡Estúpido! ¡Michael! ¡No, ahí está! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ponle search!